Con la muerte de Adolfo Suárez, primer presidente de la España postfranquista, los españoles rememoran una etapa crucial de la historia de su país, y rinden homenaje a un hombre que antes que político fue patriota. Con una extraña mezcla de humilde chulería, elegancia y una sonrisa encantadora, picarona que dicen sus seres queridos, Adolfo Suárez ha pasado a la historia de España como un facilitador que jugó un papel clave en la conversión de una España gris, herida y silenciada en una España de apertura, democrática y consciente de su potencial. La transición española fue un modelo a seguir a nivel internacional, un proceso inspirador que no es posible entender si la figura de Suárez, gran demócrata convencido enamorado de su patria. De su compromiso con todos los españoles dejaron constancia tanto sus acciones como sus palabras. Lea a continuación las 10 mejores frases de Adolfo Suárez, muchas de ellas brutalmente actuales, quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro, discurso de cierre de campaña electoral, 14 de junio de 1977. Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal, primer discurso televisivo, 1976. El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribir la presentación del proyecto de ley de la reforma política, 10 de octubre de 1976. El poder se tiene mientras se ejerce y su única legitimidad es la entrega total al servicio de los demás septiembre de 1968. Agradeceré busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan agosto de 1969. Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación, julio de 1976. Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución, discurso de cierre de campaña electoral, 14 de junio de 1977. Un presidente no puede decir que conoce bien lo que está pasando, porque ve los atascos de tráfico desde el helicóptero, recogido por el periodista Fernando Jauregui en el magazine del diario El Mundo del 11 de mayo de 2008. Puedo prometer y prometo. Fue la famosa colectilla que repitió en un discurso televisado antes de las elecciones de 1977. Brindó por el pueblo español, esperando que tenga unos dirigentes mejores que los que actualmente posee, mensaje de Navidad de 1980. Adolfo Suárez fue presidente del gobierno español entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura de Francisco Franco. El rey Juan Carlos y le concedió el ducado de Suárez, con grandeza de España por sus servicios al país. Suárez era también caballero de la Orden del Toysón de Oro.